Bien, procedo a explicar cómo se realiza la búsqueda de una imagen y fundamentalmente cómo pegar en un foro la URL de la imagen que encuentro en internet. Para eso voy a abrir un Google y después voy a imagen. Una vez que he seleccionado esa solapa, ingreso a la caja y escribo, por ejemplo, tecnología. Una vez que he hecho esto, le doy a Enter y me aparecen todas las imágenes relacionadas con la tecnología. Lo que me interesa no son las imágenes en este momento de explicar, sino que una vez que encuentro la imagen que me interesa, lo que hago es clic sobre ella siempre que esté trabajando con el Explorer. Una vez que me aparece la imagen, le doy botón derecho, voy a Propiedades y veo en esta ventana que aparece Address que significa URL. Le damos Pintar y ya tenemos la URL de una imagen. Le damos Copiar. Esta sería la dirección de la imagen en la web. Si estoy trabajando con Mozilla, si estoy trabajando con Mozilla, procedo de la misma manera. Voy a Imagen, escribo la palabra en la caja, por ejemplo, tecnología, le doy Enter. Cuando me aparecen las imágenes, elijo la imagen que me interesa. En el caso de estar trabajando con Mozilla Firefox, voy a ir sobre la imagen, botón derecho y voy a dar Copiar dirección de la imagen. Y eso sería todo.